Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. Capítulo 41. Preparación para los exámenes en la oficina de Okage, unas semanas después del regreso de Naruto unas docenas de Honins fueron empacados en la oficina del Okage y hablaron entre ellos mientras esperaban a que el Okage se dirigiera a ellos sobre porque los convocó. Ya estaban bastante seguros de de qué se trataba el tema. Los exámenes Chunin. Fue uno de los eventos más grandes del pueblo, ya que el evento tuvo lugar cada seis meses, rotando entre los pueblos cada vez, y los invitados de muchos pueblos diferentes, incluidos algunos de las capitales, venían a visitarnos para ver el espectáculo. Fue una gran empresa para el pueblo anfitrión, una que permitió al pueblo mostrar las comodidades, la belleza, el esplendor y la fuerza de su pueblo, así como recibir un gran impulso económico de la afluencia de invitados durante la duración de los exámenes. Estos pros, sin embargo, vinieron con los contras en la necesidad de una mayor seguridad tanto para los invitados, como para el pueblo, ya que era fácil para los espías colarse con tantas caras nuevas en el pueblo. Pero el verdadero objetivo de los exámenes era mostrar el potencial del shinobi de su aldea, y las estrellas del evento entre aldeas serían los genin que participaron con la esperanza de ser ascendidos en los exámenes. Podría ser ascendido en el campo como Chunin, pero los genin que fueron ascendidos en los exámenes fueron vistos como especiales, y se les dio más atención y apoyo para su desarrollo. Entonces, ¿crees que vas a entrar en tu equipo en los exámenes Chunin este año? No. Todavía les vendría bien un poco más de experiencia. No quiero arriesgarme a que se lastimen demasiado. He oído que incluso tenemos algunos equipos que vienen de Ame este año. Esos bastardos sádicos. ¿Y tú? Creo que mi equipo podría estar listo, pero tal vez no estaría de más esperar al siguiente. Asuma y Kurenai, dos Honin-sensei, esperaron a que llegara el ocaje mientras escuchaban a los diferentes Honin-sensei discutir si entrarían en sus equipos o no. Me pregunto cuántos equipos van a entrar desde la hoja este año. Asuma comentó a Kurenai. Parece que no confían en sus equipos. Kurenai comentó. Me sorprende que tanta gente ya se haya decidido a no entrar en sus equipos. Lo más responsable es asegurarse de que su Genin esté listo antes de forzarlos a los exámenes. ¿Sabes que docenas de participantes de Genin mueren cada vez, verdad? Asuma le preguntó a Kurenai, que era un Honin relativamente nuevo. ¿Esos muchos mueren cada vez? Kurenai preguntó sorprendido. Había sido ascendida en el campo, y solo había visto la etapa del torneo de los exámenes Chunin, que tuvo muchas menos muertes debido a la presencia de un supervisor. ¿Quieres decir que hay una alta probabilidad de que mi Genin muera en estos exámenes? Asuma se rió de Kurenai. ¿Qué? ¿Estabas planeando entrar en Genin o algo así? Kurenai asintió. Por supuesto. Creo en la capacidad de mi equipo. Ya sabes, han recorrido un largo camino. Es mi deber ayudar a lograr sus sueños, y este examen es una gran manera de empezar. ¿No ibas a entrar en tu equipo? Asuma se encogió de hombros. Eh. No lo sé. Iba a preguntarle a mi equipo, pero no estoy seguro de que se inscriban en él. Además, es muy raro que un equipo novato entre en los exámenes de Chunin. Supongo que eso también es cierto, HMMM, Kurenai comenzó a preguntarse si debería nominar a su equipo después de todo. Hiruzen entró en la habitación con Iruka en ese momento. Ah, veo que todos veis reunidos. Disculpas si te hice esperar. Hiruzen se lo dijo al Honin cuando iba a su escritorio. El Honin se calmó cuando el Okage se sentó en su escritorio. Ahora, estoy seguro de que, Hiruzen fue interrumpido cuando se abrió la puerta, y Kakashi y Naruto entraron. Yo. Kakashi saludó a todos con un saludo de dos dedos. ¿Es Kakashi un Honin-sensei? ¿Por qué está aquí? Kurenai le preguntó a Asuma, que se encogió de hombros. Parece que llegamos tarde. Lo siento, Okage-sama. Naruto le dijo a Hiruzen mientras miraba a Kakashi, que evitaba el contacto visual para ir a pararse junto a un sensei de Honin diferente que estaba vestido de verde. Hiruzen se rió. Está bien. Ahora, como decía, estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben por qué los he llamado a todos a mi oficina. Como sabes, los exámenes de Chunin tendrán lugar en nuestro pueblo en poco menos de un mes. El sentido de Honin asiente con la cabeza. Ahora, antes de aceptar cualquier nominación para equipos, me gustaría recordarte el propósito de los exámenes. Si bien los exámenes sirven como una forma de que Henin sea ascendido a Chunin, recordemos que también es una forma de mostrar la fuerza de nuestro futuro Chunin y Honin a los clientes potenciales, pero también a nuestros rivales. También es una forma de que los pueblos liberen mala sangre o tensión entre los pueblos, mostrándose unos a otros a través de nuestro Genin. Como tal, estoy seguro de que eres consciente del riesgo inherente de muerte que conlleva estos exámenes. Hiruzen miró al Honin antes que él para asegurarse de que todos lo entendieran antes de continuar. Si no sientes que tu equipo es capaz de representar adecuadamente a nuestro pueblo, o si no sientes que están listos para participar, no te sientas obligado a nominar a tu equipo. Hiruzen se lo recordó a todos. Dicho esto, ahora me gustaría saber si alguno de ustedes le gustaría nominar a su equipo para los exámenes Chunin. Finalmente lo anunció. Josh. A la noble bestia verde de Konoha, Mikgui, le gustaría nominar al equipo 9 para los exámenes Chunin. Un hombre con un corte de tazón y un mono verde apretado gritó con entusiasmo con una sonrisa demasiado brillante y un pulgar hacia arriba. Hiruzen se rió de las hallazadas de uno de sus Honin más poderoso, pero también más peculiar. Muy bien, chico. Pondré a tu equipo en los exámenes. Iruka, ¿te importaría escribir los nombres de su Genin en la lista? Preguntó Hiruzen. Ay. De inmediato, Okage-sama. Hiruka respondió antes de empezar a escribir. Después de Ui, varios Honin-sensei de los equipos más antiguos de Genin comenzaron a nominar a sus equipos. Kurenai miró a su alrededor y vio que ninguno de los equipos novatos de Honin-sensei de Genin estaba levantando la mano, y debatió internamente si debería esperar a la próxima vez. Mientras estaba a punto de decidirse a esperar, la mano de Naruto se levantó, para sorpresa de los demás que estaban presentes. Me gustaría nominar al equipo 7 para los exámenes Chunin. Naruto dijo perezosamente. Había silencio en la habitación, ya que muchos de los sentidos presentes miraban a Naruto como si estuviera loco. No había habido un equipo novato en los exámenes de Chunin desde el equipo de Naruto e Itachi, y eso fue hace más de 10 años. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Preguntó Honin, rompiendo el silencio. Naruto no respondió. ¿Estás seguro de que quieres que tu equipo esté en los exámenes? Esperamos una demostración bastante grande esta vez, lo que significa un aumento de los riesgos. Incluso tenemos un equipo que viene de un nuevo pueblo en la tierra de Rizepadies. No sabemos qué esperar, y no podemos garantizar la seguridad de su Genin. Hiruzen se lo dijo a Naruto, asegurándose de que estaba al tanto de los riesgos impuestos a su Genin, específicamente a Narumi. Soy consciente. Naruto respondió. Y tengo plena fe en que, no solo mi Genin hará una buena actuación, sino que llegará a la ronda final, e incluso serán los principales contendientes. En esto, algunos de los Honin comenzaron a burlarse. ¿Realmente pensó que su equipo de novatos podría vencer a su Genin más experimentado? Algunos de los Genin más experimentados tenían casi 20 años, o incluso más. Pensó que algunos niños de 12 años que habían estado haciendo de Ranks durante unos meses tendrían una oportunidad. Ni siquiera habían llegado a la pubertad por el amor de Dios. Naruto, que se irritó, no se perdió su burla y sus murmullos. Sin embargo, mantuvo la cara en blanco. N. Naruto-san. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Iruka. Soy consciente de que algunos de tus Genin son bastante talentosos, pero estuvieron en la academia no hace mucho tiempo. ¿Es prudente ponerlos en un entorno tan peligroso tan pronto? ¿No sería mejor esperar hasta el siguiente? La mayoría de los sentidos esperan hasta que su Genin tenga más experiencia. Se lo dijo a Naruto preocupado por sus antiguos alumnos. Todos mis Genin son muy talentosos, Iruka-san. Naruto dijo en un tono frío que hizo que el pelo de la parte posterior del cuello de Iruka se levantara. No me importa lo que estuvieran haciendo hace muchos meses. Lo que importa es lo preparados que están ahora, y no sabes nada de eso, así que no sé por qué crees que tu opinión tiene algún peso. ¿Por qué no me dices tu opinión sobre el asunto cuando realmente lo pido? Naruto respondió groseramente, haciendo que Iruka se quejó de manera sorprendida. Y además. No me importa lo que haga el otro Honin-sensei. No soy como los otros senseis que no tienen fe en su Genin, porque saben que hicieron un trabajo de mierda entrenando y preparándolos para la vida como Shinobi. Sé de lo que mi Genin es capaz, porque en realidad me preocupo por su entrenamiento y desarrollo, y sé que pueden manejar fácilmente cualquier cosa que este examen Chunin tenga para ofrecer. Muchos de los Honin se pusieron furiosos por el golpe de Naruto en su capacidad como Honin-sensei, y no ocultaron su descontento por Naruto y su evaluación. ¿Por qué, ese bastardo arrogante? ¿Qué tan bueno cree que es? ¿Sólo porque es fuerte y tiene el favor de lo Kage, cree que puede hacer y decir lo que quiera? Naruto ignoró todas las quejas y quejas que venían de los demás. No se preocupaba por las opiniones de las personas que eran insignificantes en su vida. Iruzen suspiró mientras veía a Naruto alejarse de sus compañeros. ¿Qué tenía en su contra? ¿Tenía que ser tan grosero? La tensión en la habitación y el volumen de las quejas continuaron aumentando, hasta que otra mano subió silenciosamente al aire, captando la atención de los demás. Yo, Yu y Kurenai, también me gustaría nominar al equipo 8 para los exámenes Chunin. Naruto miró a la pequeña mujer que tenía una mirada decidida en la cara y le dio una pequeña sonrisa. Parecía que no era el único que se tomaba en serio sus trabajos como sensei de Honin, y en realidad tenía C en su novato Genin. Los suspas estallaron por toda la habitación. ¿En serio? ¿Esta mujer también iba a arriesgar a su Genin? Ah, a la mierda. Yo también podría ir a por ello. Un hombre grande al lado de Kurenai declaró. También me gustaría nominar al equipo 10. Iruzen miró a su hijo en silencio durante unos segundos antes de volverse a Iruka. Bueno, los has oído. Añade también al equipo 7, 8 y 10 a la lista. Iruka miró a Iruzen conmocionado por darles permiso, pero él era simplemente un maestro de la escuela Chunin, y él era el Okage, por lo que cumplió en silencio. Los otros sentidos de Honin se sorprendieron. Parecía que en realidad habría 3 equipos novatos en los exámenes de este año. Esto no tenía precedentes. Bueno, si eso es todo, estoy fuera de aquí. Nos vemos la próxima vez, Okage-sama. Naruto dijo casualmente, antes de levantar las manos para realizar los sellos de mano para el Shunshin. Buena suerte a ti y a tus equipos, Kurenai-san, Asuma-san. Naruto dijo con una sonrisa de aprobación, antes de desaparecer en un remolino de hojas. ¿Por qué ese imbécil arrogante? Veremos lo genial que es tu genin. Un Honin descontento gritó después de que Naruto se fuera, lo que era un sentimiento compartido entre muchos de los Honin. Y con eso, acaba de pintar un enorme objetivo en la parte posterior de su genin. Asuma comentó a Kurenai. Carácter interesante, ¿verdad? Parece que no puedo entender realmente su carácter. A veces parece una persona dulce y cariñosa, pero a veces parece un villano. Kurenai respondió mientras sacudía la cabeza. Si bien su creencia en sus estudiantes es bastante admirable, ¿qué actitud tan juvenil? Migui le comentó a Kakashi. ¿Cómo lograste hacerte amigo de una persona tan poco juvenil? Le preguntó el tipo. Kakashi levantó la vista perezosamente de su libro. ¿HMM? ¿Has dicho algo? Mala, tú y tu actitud perezosa y moderna. El tipo gritó con un rastro de lágrimas que salían de sus ojos. Y Ruzin se rió de la escena. Bueno, al menos, parecía que los exámenes de Chunin de este año iban a ser interesantes. En el campo de entrenamiento 7 jeje, no está mal, pero mira esto. Sasuke dijo con una sonrisa antes de saltarse una roca a través del arroyo y golpear a un objetivo del otro lado. Su sonrisa se ensanchaba. Parece que alguien perdió otra apuesta. Entonces, ¿cuándo puedo esperar que termines de limpiar mi kuna y mi habitación? Oh. Y recuerda, no hay clones de sombras. Rara. ¿Cómo? Narumi gruñó de frustración mientras tiraba una piedra al suelo. ¿Cómo fue este molesto pinchazo tan bueno para lanzar? Shesh, Narumi, ¿por qué tan enfadado? Naruto preguntó mientras aparecía en un remolino de hojas. Oh, ya sabes, ella solo está aceptando que estoy mejor. Sasuke dijo con una voz inocente, pero una expresión arrogante en su cara en contraste. Narumi temblaba de rabia, pero no podía decir nada porque tenía razón. Al menos cuando se trataba de lanzar. Sin embargo, eso no le impidió darle un resplandor que parecía que podía incendiar las cosas de un vistazo. Naruto se rió mientras sacudía la cabeza. Ustedes, niños y sus juegos. Parece que Hinata-chan y yo somos los únicos normales aquí, ¿eh? ¿A Hinata-chan? Hinata se sonrojó cuando su sensei de repente la llamó. De todos modos, tengo un anuncio que hacer. No tomaremos más misiones por el momento. Naruto lo anunció a su equipo. ¿Eh? Narumi y Sasuke gritaron al unísono al mismo tiempo. Pero acabas de llegar. Nuestra última clase rank fue aburrida. Ni siquiera tuviste que pelear. Esperaba volver a hacer divertidas misiones de rango a contigo. Narumi se quejó. Se supone que no debes luchar contra nadie en misiones de C-rank, excepto tal vez defenderte de uno o dos bandidos. El novato Genin como tú no debería estar tomando nada más alto que eso en primer lugar. La misión a wave que terminó como una misión de rango A fue un accidente, y no has tenido ninguna otra misión más alta que una C-rank desde entonces, excepto tal vez Taki, que podría ser un rango B como mucho. Naruto explicó. En realidad, eso fue una A. Narumi fue cortada por Sasuke, que le sujetó la mano alrededor de la boca. ¿No recordaba este idiota que se suponía que no debían hablar de Taki? ¿Cuál es la razón por la que no tomaremos más misiones, Sensei? Preguntó Sasuke, tratando de quitarle la atención de Naruto a Narumi. Naruto les dio una mirada curiosa a los dos, antes de decidir fingir que no veía nada y responder a su pregunta. Sacó tres papeles y le entregó uno a cada uno de sus Genin, que los leyó. ¿Los exámenes de Chunin? Narumi preguntó con una ceja levantada. Así es. He nominado al equipo 7 para participar en los próximos exámenes de Chunin. Es por eso que nos centraremos en perfeccionar tus habilidades y trabajo en equipo en lugar de hacer misiones. Naruto respondió. ¿Eso significa que llegaremos a ser Chunin pronto? Narumi preguntó con estrellas en los ojos. Dulce. Sasuke compartió su sentimiento y estaba emocionado de crear su legado. ¿Un Chunin a los 12 años? Eso sería bastante impresionante. Estaba emocionado de poder mostrar sus habilidades en el gran escenario y hacerse un nombre. Sin embargo, Inata no sintió lo mismo que sus dos compañeras de equipo. ¿Los exámenes Chunin? Ve pero Sensei, ¿no se permite la entrada a los novatos? ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó Narumi. Muchos de los genin que participan en los exámenes de Die cada vez. Inata explicó. He oído que por eso no dejan entrar a los novatos. El entusiasmo de Sasuke y Narumi se calmó un poco, cuando comenzaron a considerar el riesgo de muerte. Inata tiene razón. Docenas de genin mueren en todos los exámenes de Chunin. Naruto declaró, asustando aún más a su genin. Sin embargo, creo en, no, sé lo talentosos y hábiles que sois. Ustedes tenían talento para entrar en el equipo 7, y personalmente he visto el duro trabajo que han realizado, y he visto cuánto han progresado desde entonces. No quiero gasearlos, pero creo que sacarán al otro genin del agua. Naruto se lo dijo a su equipo, que comenzó a parecer más esperanzado de nuevo. Ahora, en última instancia, la elección de participar depende de ti, pero tengo plena fe en tus habilidades. Ya sea que participen o no, como los veo o pienso en ustedes no cambiará en absoluto, pero creo que empujarse a los límites es la mejor manera de alcanzar realmente su potencial, y esta podría ser la mejor oportunidad para hacerlo, así que piénsalo un poco. Los ojos de Narumi y Sasuke se encontraron y asintieron. Se habían decidido a participar en los exámenes. Sin embargo, cuando se volvieron para mirar a Hinata, todavía podían ver el miedo y la duda en sus ojos. ¿Vas a participar? Sasuke le preguntó a Hinata. No lo sé. Solo somos novatos, y estamos seguros de que sois fuertes, pero no sé si soy lo suficientemente bueno como para participar. Hinata lo admitió. ¿Qué? Eso es una tontería, Hinata-chan. Eres súper fuerte. Eres el mejor de los tres cuando se trata de Taijutsu, y también eres muy bueno tirando cosas. Narumi se lo dijo a Hinata. Sí. Definitivamente mejor que Red por aquí. Sasuke añadió. Oye. Míralo. Narumi se lo dijo a Sasuke con un resplandor. Solo le hizo sonreír. Tu Yakugan también es crucial cuando se trata de disipar Genjutsu o explorar. Eres una parte indispensable de este equipo, así que no te quedes corto. Sasuke añadió. Entonces, ¿qué quieres hacer con Hinata-chan? Si realmente no quieres participar, esperaremos hasta que estés listo. Recuerda, somos un equipo y siempre te apoyaremos. Nos quedaremos con cualquier decisión que tomes. Narumi se lo dijo a Hinata con una cálida sonrisa. Hinata miró a sus dos amigas con una sonrisa agradecida. Su fe en ella, y también su voluntad de estar siempre a su lado y mirarla de vuelta, le dieron la confianza que necesitaba tan desesperadamente. ¿Ese sensei? Creo que no, también quiero participar en los exámenes. Hinata le dijo a Naruto que la expresión en su cara cambiaba de una de dudas a una de determinación. Naruto sonrió calurosamente a Hinata, pero también al resto de su equipo. Su corazón estaba lleno de orgullo en su equipo, con la forma en que se cuidaban el uno al otro y se animaban mutuamente. No podía pedir un equipo mejor. Me alegro de escuchar eso. Estoy orgulloso de ustedes por mostrar la iniciativa y el coraje de asumir un gran desafío como este, y aún más orgulloso del apoyo que muestran el uno al otro. Ahora estoy seguro de que tenía razón al creer en ustedes, y tomé la decisión correcta al nominarlos. Naruto se lo dijo a su equipo, y se enorgullecen de los elogios. Ahora, mientras tengas mi permiso, se te permite participar, pero aún así quiero que vayas a decirles a tus padres y obtengas su permiso y bendiciones también. Necesitarás todo el apoyo que puedas obtener, y no quiero que te esconde a sus espaldas en un evento que se supone que es algo de lo que pueden estar orgullosos. Naruto se lo dijo a su equipo, y así rupieron. Sin embargo, Hinata estaba preocupada por dentro. ¿Cómo iba a plantearle esto a su padre? En el hogar de Uchiha Mikoto sonrió mientras veía a Sasuke colocar con hambre un tomate en escabeche con sabor a humeboshi en su arroz antes de que se lo comiera con gusto. Hubo un periodo después de la masacre en el que Sasuke se había vuelto más frío y desapegado, pero Naruto y Narumi lo habían ayudado a volver y conservar sus rasgos desde la infancia. Sasuke estaba comiendo felizmente su plato favorito, hasta que se dio cuenta de que su madre lo miraba fijamente con una sonrisa en la cara. ¿Algo en mi cara? Preguntó mientras se limpiaba la cara, asegurándose de que no estaba comiendo demasiado desordenado. Mikoto se rió. Ella se acercó y acarició suavemente una de sus mejillas. No es nada. Solo estaba mirando a mi guapo chico. Estás creciendo tan rápido, ya sabes. Kakaasan. Sasuke se quejó. Ya no soy un bebé. Por supuesto, cariño. Ahora eres un genin. Sé que ya no eres un niño, respondió Mikoto. Pero no importa la edad que tengas, siempre serás mi bebé. Se enojó de que lo llamaran bebé, pero eso le recordó lo que tenía que decirle a su madre. Oh. Eso me recuerda. Sasuke lo mencionó cuando sacó el formulario de solicitud para los exámenes Chunin. Naruto Niji-san nos inscribió en los exámenes Chunin. Y citó que Mikoto gritó con moción, todos los rastros de su cálida sonrisa desapareciendo mientras arrebataba el papel de las manos de su hijo para examinarlo. Él nos inscribió en los exámenes. Eso significa que tengo la oportunidad de convertirme en Chunin. Sasuke dijo emocionado, sin darse cuenta de que su madre estaba casi en pánico. ¿Sabes que la gente muere en los exámenes, verdad? Mikoto le preguntó a su hijo que le preocupaba. Sasuke asintió. Sí, claro, pero ya sabes, puedes morir en cualquier momento. Podrías morir en una misión de C-rank, pero también podrías deslizarte en un azulejo mojado y golpearte la cabeza. Mikoto no estaba convencido. Los exámenes Chunin eran mucho más peligrosos que cualquier C-rank, o tal vez incluso algunas misiones B-rank, ya que sus sensei no estarían presentes con ellos. Le preocupaba perder a su último hijo restante. ¿Estás seguro de que quieres participar? ¿No sería mejor esperar un poco más? ¿Opte más experiencia y todo eso? Le preguntó a su hijo. Kaasan, dijiste que ya no me cuidarías. ¿Por qué estás tan preocupado? ¿No crees que pueda manejar a otro Genin? Preguntó Sasuke. Y no es eso. Sé que eres fuerte. Mikoto comenzó. ¿Es solo eso? Es difícil para mí no preocuparme. Eres el último, Mikoto empezó a ahogarse. Eres todo lo que me queda, Sasuke no podía estar enfadado con su madre al ver lágrimas que corrían por su cara. Se metió de su asiento y se acercó a su madre para darle palmaditas en la espalda y consolarla. Kaasan, sé que te preocupa que pueda lastimarme, pero no tienes que preocuparte. Tengo a Narumi y Jinata conmigo, y me respaldarán. Sasuke le dijo a Mikoto en un esfuerzo por calmar sus miedos. Mikoto sonrió un poco mientras se limpiaba las lágrimas. Ella estaba muy agradecida de que Sasuke tuviera a sus amigos, y él tuvo la suerte de estar en el mismo equipo que ellos. Me alegro de escuchar eso. Me alegra saber que tienes amigos en los que puedes confiar en tu vida. Mikoto se lo dijo a Sasuke mientras lo abrazaba. Muy bien. Puedes hacer los exámenes. Tienes mi bendición. Mikoto cedió. Sasuke le dio una gran sonrisa. Gracias, Kaasan. Te prometo que no te detuntaré. Demostraré a todos que el clan Uchiha sigue siendo fuerte. Mikoto sonrió. Sé que lo harás. Y también te voy a enseñar algunas cosas nuevas para ayudarte en los exámenes. Sasuke tenía estrellas en los ojos. Siempre estaba emocionado de aprender más Jutsu. Su madre nunca antes se había visto tan guay. En la casa de Yuga la familia principal de Yuga, y el jefe de la familia de la rama, estaban sentados juntos, cenando. Yashi-sama. Yzashi comenzó. Nehimi ha informado de que su sensei lo ha inscrito en los próximos exámenes Chunin. Yashi asintió mientras comía. Ya veo. Soy consciente de su talento como shinobi y de su habilidad con los Hyuken. Estoy seguro de que honrará al clan con su actuación. Él tiene mi bendición de ir a representar a nuestro clan en los exámenes. Gracias, Yashi-sama. Yzashi dijo con un arco y se volvió hacia su hijo, Nehimi. Gracias, Yashi-sama. Nehimi se lo dijo a regañadientes a su tío. Odiaba inclinarse ante el hombre, pero ese era su lugar en la vida. Haré todo lo posible para llevar el honor al clan. Bien. No tengo ninguna duda de tu capacidad. Yashi le dijo a Nehimi. Aunque no lo mostró en su cara, Yashi estaba celoso de su hermano Yzashi. Yashi era más fuerte que Izashi, pero ¿por qué Izashi tuvo al hijo que era el epítome de la fuerza de Yuga, mientras que terminó con una hija mansa que ni siquiera podía derrotar a su hermana, que era cinco años más joven? ¿Fue una especie de broma cruel del destino? A veces deseaba que Nehimi fuera su hijo en lugar de Hinata. Habría sido el heredero ideal. Sacudió la cabeza cuando se vio pensando eso de nuevo. ¿Cómo podría desear que Hinata no fuera su hija? Ella era la imagen escupida de su esposa. Suspiró de decepción en sí mismo. Era un excelente jefe de clan, pero Hinata era una prueba de que era un padre inadecuado. Ojalá pudiera hacerla más fuerte de alguna manera. Mientras tanto, Hinata recogió nerviosamente su comida. Estaba trabajando el valor para decirle a su padre que ella también participaría en los exámenes, pero su tío cortó y la hizo perder el tiempo y el coraje. Deja de recoger tu comida, Hinata. Cómelo o déjalo. Son malos modales. Yashi regañó a Hinata, mientras comía su comida con elegancia y gracia. H.I. Disculpas, Otousama. Hinata respondió. Sin embargo, todavía estaba nerviosa y estaba trabajando el valor para dirigirse a su padre, y siguió inquieto, pensando que había dejado su arroz solo. Si hay algo que quieras decir, dilo, en lugar de inquietarte. Yashi se lo dijo severamente a Hinata cuando notó sus movimientos. H.I. La cara de Hinata se puso roja cuando la atraparon. Ahora tenía que hablar, ya fuera que estuviera lista o no. También he sido nominado para los exámenes Zechunin, Otousama. Hinata informó nerviosamente a su padre. Los otros ancianos del clan habían estado comiendo en silencio, pero cuando escucharon esto, no pudieron evitar expresar su sorpresa. ¿Tú? ¿Has sido nominado para los exámenes de Zechunin? ¿Como novato Genin? Uno de los principales miembros de la familia preguntó. H.I. Hinata confirmó escaradamente. Los adultos presentes comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Cómo había sido nominada para los exámenes Zechunin tan pronto? Se consideró que Neji había sido nominado temprano, y era un prodigio del clan, y estaba en su segundo año. Hinata no mostró tal promesa, y aquí estaba, como una de las primeras primeras novatas de Genin en los exámenes en más de una década. Neji se asojó cuando escuchó a Hinata. ¿Cómo se había nominado a este débil antes que él? Genial. Más favoritismo para la familia principal. Simplemente no podían dejar que un miembro de la sucursal tuviera su momento por una vez. Por supuesto, tendrán que tirar un hueso a la familia principal para recordarnos nuestro lugar. Pensó para sí mismo. Yashi también se sorprendió por la noticia. No había habido indicios de que fuera lo suficientemente buena como para ponerse en una situación tan arriesgada. Por supuesto, le preocupaba que ella pudiera hacer una mala actuación y lo deshonra a él y al clan, pero también le preocupaba que su hija pudiera morir antes de que tuviera la oportunidad de resolver los problemas en su relación. ¿Y deseas participar? Yashi le pidió a Hinata con una mirada severa que la disuadiera. Siendo la niña mansa que era, pensó que eso sería suficiente para desanimarla. Hinata se encogió bajo su mirada, pero ya había prometido a sus amigos que participaría con ellos. Se tragó una vez para reunir su coraje. H.I., o Tousama. Ella respondió en voz baja. ¿Y crees que estás preparado para una empresa así? Apenas has sido un genin durante unos meses. Habrá gente de otros pueblos que tenga mucha más experiencia como shinobi y más experiencia con Kirin. Yashi hizo hincapié en la última parte para desalentar a su hija. ¿Soy consciente de eso, o Tousama? Todavía deseo participar. Apenas logró responder. ¿Y por qué? ¿Has pensado en cómo serías y entrarás desprevenido y te avergonzarás? ¿Se avergonzó el clan? Como heredera del clan, debes saber que tus acciones afectan a la posición de todo el clan, y no solo a ti mismo. Piensa como una heredera de clan, Hinata, y toma decisiones responsables. No creo que estés listo para los exámenes de Chunin todavía. Yashi declaró. Anabi miró a su hermana mayor con una mirada preocupada. Sabía que su hermana era fuerte y podía probarlo si entraba en los exámenes. Solo esperaba que Hinata no se desanimara por las duras palabras de su padre. Onee-chan, la cara de Hinata cayó, y su ya pequeña confianza en sí misma comenzó a flaquear ante sus palabras. Sin embargo, cuando captó la mirada de Izashi hacia ella, una mirada que le decía que creyera en sí misma, se le recordó la fe que Naruto y sus amigos habían puesto en ella. No podía desanimarse y decepcionarlos. ¿Y te equivocas, o Tousama? Estoy listo. Ella respondió con acero en crecimiento en su voz, lo que tomó a todos desprevenidos, especialmente a Yashi. ¿Qué fue eso? Yashi preguntó con un resplandor, mostrándole que no estaba contento con que ella lo desafiara delante de todos. Sin embargo, a Hinata ya no le importaba eso. Se lo debía a su equipo que confiaba en ella, y se lo debía a sí misma para entrar en los exámenes de Chunin para probarse a sí misma. Dije que estaba listo para los exámenes de Chunin y planeó entrar. Otou-sama. Ella dijo con firmeza, sorprendiendo a Yashi al no tartamudear, y con el fuego que vio en sus ojos. Anabi también se sorprendió, pero estaba emocionada de ver este lado de su hermana. Vamos, One-chan. Muéstrale que no eres débil. Ella anitó mentalmente mientras observaba cómo se desarrollaba la escena con interés en sus ojos. Yashi estaba un poco ofendido por la forma en que Hinata se dirigió a él, pero estaba secretamente satisfecho con la columna vertebral que ella estaba mostrando al enfrentarse a él. Decidió probar su resolución un poco más. ¿Quieres ir en contra de mis deseos y participar? Muy bien. Si tienes tanta confianza en tus habilidades, puedes participar. Sin embargo, si avergüenza al clan, sepa que su posición como heredera pasará a su hermana. ¿Todavía deseas participar? Preguntó Yashi. Sí. Hinata respondió. No tienes que preocuparte de que avergüence al clan, o Tousama. Mi equipo y yo somos más que capaces de manejar este examen juntos. Si miras y no estás contento con mi actuación, puedes darle el puesto si quieres. No me importa. Yashi miró fijamente al ardiente gen infrente a él y se preguntó si ella era realmente su hija. No lo expresó, pero quedó impresionado, y no fue el único. Y Zashi, Anabi y los otros ancianos vieron la conversación entre padre e hija con interés, y se sorprendieron al ver este lado de Hinata. Tal vez había más en ella de lo que pensaban. Bien. Puedes participar si lo deseas. Veremos cómo te desempeñas. Yashi declaró antes de volver a cenar. Orgullosa de sí misma por finalmente poder enfrentarse a su padre y ver un vistazo de aprobación de él por primera vez, Hinata sonrió brillantemente, una vista rara para el clan Yuga. Al darse cuenta de que no la había visto sonreír así y en mucho tiempo hizo que Yashi se sintiera triste y un poco arrepentido. Sin embargo, Neji estaba disgustado con lo que pensaba que era favoritismo. No sólo de su clan, sino también del pueblo. Él mismo decidió avergonzarla durante los exámenes y mostrar a la familia principal que la familia de la rama no era inferior a ellos. Campo de entrenamiento 7, al día siguiente entonces, ¿habéis rellenado y firmado todos los formularios de solicitud? Naruto le preguntó a su genin. Oye, sensei. Los tres genin respondieron, mientras le entregaban los papeles. Muy bien. Naruto respondió mientras recogía los formularios. Ahora, déjame establecer el horario de tu entrenamiento. Empezó. De los dispersos entre ustedes tres, y los dispersos en mi contra, he recogido algunos puntos débiles en sus estilos individuales, y también en el trabajo en equipo. Utilizaremos un horario de entrenamiento similar al de antes, donde conseguiré un tutor personal para cada uno de vosotros, y os entrenaré a cada uno, uno a la vez. También repasaremos algunos ejercicios de equipo al final del entrenamiento cada semana, ¿en lo tienes? ¿Alguna pregunta? Narumi levantó la mano. ¿Vendrá Yugao sensei a entrenarme de nuevo? Naruto asintió. Tú y Sasuke tendréis el mismo sensei que antes. El único cambio será para Hinata. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. ¿Qué le pasó a Shizune sensei? Preguntó con sorpresa. Le había gustado la mujer y estaba un poco decepcionada de que no la estuviera entrenando. Shizune-san ya te ha enseñado las cosas que quería que aprendieras. Hay otras cosas que quiero que aprendas, y el sensei que traje es la mejor persona para enseñarte esas cosas. Naruto explicó. ¿Lanzado? Preguntó Sasuke con la ceja levantada. No vio a nadie. Au. Naruto-chan. Así se hace con la adulación. ¿Realmente soy el mejor, ¿verdad? Anko respondió mientras salía del bosque con Kakashi, que salió con el brazo de Anko alrededor de los hombros mientras leía su libro, y Yugao, que caminaba detrás de ellos con una mirada confusa en la cara. ¿Qué estaba pasando con Kakashi-senpai y Anko? La cara de Sasuke se volvió blanca y se escondió detrás de Narumi. Au. Si no es mi chico Uchiha favorito. Hola. Anko saludó a un asustado Sasuke con una sonrisa que era una extraña combinación de inocente y travieso. ¿Dango ne echan va a enseñar a Hinata? Preguntó Narumi. Así es, chorro. Voy a enseñarle a ser un kunoichi de matadas, eso es mortal y sexy, igual que yo. Anko respondió con energía. Sasuke extendió la mano y puso una mano en el hombro de Hinata. Lo siento, pero es una mierda ser tú ahora mismo. Se le dio la boca. Hinata se guló. Anko-san era un poco demasiado intensa para ella. Le preocupaba cómo iría el entrenamiento. Hinata-chan es un poco tímida, así que sea amable con ella, ¿vale, Dango ne? Narumi le dijo a Anko. ¿Quién? Yo. No soy más que dulce, chica. No te preocupes por nosotros. Los dos de uso van a ser mejores amigos. ¿No es así, Hinata-chan? Anko le preguntó a Hinata mientras deslizaba el brazo sobre los hombros de Hinata. Hinata asintió nerviosamente. Por favor, sálvame, Kami-sama. Hinata se oró a sí misma. Reunión del consejo, un par de días después muy bien. Nos aseguraremos de que la fuerza de policía de Konoha duplique sus patrullas durante los exámenes, y haremos que la ambu observe las sombras entonces. Hiruzen concluyó después de una discusión con su consejo. También intentaré ver si puedo conseguir algo más de comida y otras provisiones para los invitados adicionales que estarán en el pueblo durante los exámenes, Okage-sama. Akimichi Chouza informó a Okage. Bien. Eso será extremadamente beneficioso para nuestra economía. Gracias, Chouza-san. Hiruzen respondió. Ahora que hemos cubierto todos los puntos principales que necesitábamos discutir, me gustaría despedir al lado civil del consejo. Tengo algunos asuntos de Shinobi que me gustaría discutir. Hiruzen se lo dijo al consejo, y los miembros del consejo civil asintieron y salieron de la sala. Poco después de que el último miembro del consejo civil saliera de la sala de reuniones del consejo, Hiruzen se dirigió a las personas restantes. Ahora que los civiles se han ido, hay algo que había estado considerando que me gustaría discutir. Hiruzen comenzó. Estoy seguro de que todos habéis oído hablar de los logros de Naruto-san en Kiri, ¿verdad? El sandai me preguntó, y todos asintieron. Bien. Por lo tanto, he estado pensando en su misión, y en las cosas que pudo lograr encubiertas, y comencé a considerar el mérito de tener una fuerza de operaciones encubiertas para misiones que no se remontan a Konoha. ¿No tenemos ya la Ambu para eso? Tsunade preguntó. Hiruzen agitó la cabeza. De lo que estoy hablando es diferente. Las Ambu son secretas en el sentido de que sus identidades individuales están ocultas, pero está claro que representan a Konoha. Estoy hablando de una fuerza que no se remonta a Konoha. Sobre el papel, estos shinobi ni siquiera existirán. ¿Te refieres a Rod del pasado? Shikaku comentó. ¿Rod? Tsunade preguntó, haciendo una pregunta que estaba en la mente de varios otros que estaban en la habitación. Rod era una rama de la Ambu que era secreta, y como mencioné anteriormente, se usaba en misiones que no debían remontarse a Konoha. Hiruzen comenzó. Danzo comenzó a sentirse nervioso por hacia dónde iba la conversación, aunque nadie podía saberlo al verlo. Aprendió que Danzo lo dirigía, pero le ordené que cerrara el programa hace años. No es así, Danzo. Hiruzen preguntó con una sonrisa engreída en la cara que todo el mundo echaba de menos, excepto Danzo. Eso es correcto. Danzo respondió con terca. Disculpe, Okage-sama, pero ¿cuál es exactamente el punto de hacer esto? Preguntó Chouza. Habrá momentos en los que deseamos apoyar a otra aldea contra una aldea rival, pero si nuestra participación se conociera, desencadenaría otra guerra. Con las alianzas que están en marcha, se extendería rápidamente para involucrar a las cinco aldeas principales, y las bajas de esa guerra serán catastróficas. Tener una fuerza mercenaria que no esté vinculada a nosotros nos dará la opción de ayudar a los demás en secreto, mientras mantenemos los conflictos localizados. Por supuesto, también podrían usarse para hacer misiones más desagradables que resultarían necesarias o tal vez incluso rentables, pero que podrían empañar la imagen de la aldea. Hiruzen explicó, y todos estuvieron de acuerdo con sus puntos. La formación de la unidad no tendrá lugar hasta después de los exámenes Chunin, ya que toda nuestra atención debe estar en organizar los exámenes de forma segura y exitosa. Sin embargo, no está de más comenzar a planificar, o al menos estar al tanto de tales planes, a tiempo. Cualquier sugerencia que pueda mejorar esta nueva versión de Rod sería bienvenida. Tengo una sugerencia. Naruto declaró, mientras levantaba la mano. Danzo comenzó a sospechar que los dos estaban planeando algo en su contra y puso guardia. Ah, sí. Naruto-san. ¿Qué sugieres? Preguntó Hiruzen. Podríamos empezar dándoles un conjunto de armadura o uniforme de aspecto muy neutral, lo que hará que sea difícil saber de dónde vienen. Naruto le dijo a Hiruzen. ¿Tenemos algún ejemplo de sus viejos uniformes para ver cómo se veían, para que podamos ver lo que hay que cambiar? Ah, por supuesto. Debería tener uno en algún lugar, respondió Hiruzen, cuando comenzó a pasar por algunos pergaminos. Danzo estaba muy nervioso. ¿Qué estaban a punto de hacer? Ah. Aquí está. Hiruzen desellaba un conjunto de armadura y uniforme Rotanbu, que realmente parecía un equipo estándar de Konohaambu con una capa negra que lo cubría todo. HMM, la capa hace un buen trabajo cubriendo todo, pero la armadura es demasiado similar a la armadura Konohaambu, y la máscara tiene un sabor distintivo de Konoha. Tendremos que encontrar algo más neutral. Naruto comentó. Gran punto. Lo tendremos en cuenta. Hiruzen respondió. ¿Algo más? Los otros shinobi comenzaron a expresar sus opiniones, Hiruzen las tenía todas escritas. Mientras las discusiones estaban en curso, había dos personas en la sala que compartían una mirada. Danzo le dio a Hiruzen una mirada en blanco, ocultando sus emociones, pero estaba furioso por dentro. Con esto, había expuesto la operación de Danzo e hizo saber a todos que Hiruzen ordenó que se cerrara hace años. Ahora, cualquiera visto usando esa armadura básicamente haría saber a todo el mundo de la traición de Danzo. Hiruzen le dio una sonrisa a su antiguo compañero de equipo. Si Danzo quisiera jugar, Hiruzen demostraría que tampoco era un aficionado. Un bosque escondido fuera de Konoha, unos días después confío en que hayas venido solo. Un hombre encapuchado con un bastón le preguntó a otro hombre encapuchado que lo había estado esperando. Ah. Si no es Danzo-sama. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? El segundo hombre siseó con una sonrisa parecida a una serpiente. Guarda tus cortesías para otra persona, Orochimaru. Tenemos cosas que discutir. Danzo respondió. De acuerdo con los negocios, ¿eh? Parece que nada ha cambiado. Ah, me recuerda al pasado. Siempre fue divertido conspirar contigo. Orochimaru comentó. Danzo ignoró los comentarios de Orochimaru. Entonces, ¿estás planeando una invasión de Konoha y quieres mi ayuda? Veo que todavía estás bien informado. Así es. Tú y tus pequeñas fuerzas Root pueden ayudar a mis fuerzas a entrar en Konoha y dejar algunos puntos clave de estrangulamiento abiertos para que pueda lidiar con nuestros enemigos. Orochimaru respondió. ¿Nuestros enemigos? Preguntó Danzo. Cucucu, no juegues a este juego conmigo, Danzo. Ambos sabemos lo que quieres, y ambos sabemos que Sarutobi-sensei te está en pida lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Preguntó Danzo. ¿Así que puedo conseguir todo lo que quiero, eh? Orochimaru se rió. Primero, quiero todos los materiales de investigación que tuve que dejar atrás en Konoha. Algunas de las cosas más peligrosas han sido destruidas, pero conseguiré las otras cosas restantes. Siguiente. Preguntó Danzo. Cucucu, ¿destruido? ¿O te guardaste en esa pequeña madriguera tuya, Danzo? Preguntó Orochimaru. ¿Y qué más? Danzo preguntó, accediendo en silencio a entregar el material peligroso que había acaparado para Roth. Me gustaría que algunos huérfanos hicieran algunas pruebas. Orochimaru añadido. Hecho. Ahora, necesito, y también quiero un Uchiha con un Sharingan despierto. Orochimaru añadió, cortando a Danzo a mitad de la voz. ¿Un Sharingan? Así es. Y un Yuga también. Podrían ser uno de los miembros de la sucursal. No importa. Orochimaru aclaró. Esa es toda la demanda. Me temo que tendré que añadir otro objetivo a cambio de esos dos. Danzo se lo dijo a Orochimaru. Muy bien. ¿Quién es esta persona especial? Preguntó Orochimaru. Namikaze Uzumaki Naruto. Lo necesito muerto. Danzo informó a Orochimaru. Cucucu, el hijo de Yondaime, ¿eh? Entonces, ¿también le temes? Orochimaru dijo con una sonrisa burlón. Necesito que se vaya, y no puedo volver a vincularlo a mí. Así que no dejes un desastre atrás. Danzo respondió. ¿He sido de los que han dejado un trabajo mal hecho? Deja esos dos a mí. Solo asegúrate de mantener tu parte del trato. Orochimaru se lo dijo a Danzo. Por supuesto. Ahora, si no hay nada más, esta reunión ha terminado. Danzo se lo dijo a Orochimaru. No quería alargar una reunión con Orochimaru y corría el riesgo de ser visto. Cucucu, gracias por tu hospitalidad. Orochimaru respondió sarcásticamente. Te volveré a ver pronto. Los dos se dieron la vuelta y se fueron, ambas partes planeaban usarse mutuamente y apuñalándolos por la espalda una vez que consiguieron lo que necesitaban. Sería una batalla de tiempo, que parecían cooperativos hasta que obtuvieron todo lo que querían, y luego darían el primer golpe, antes de que la otra parte tuviera la oportunidad de traicionarlos primero. Cucucu, aquí vengo, Sarutobi-sensei, Orochimaru pensó para sí mismo mientras desapareciera en el bosque. Omake Narumi apretó los dientes y se golpeó el puño en la palma de la mano mientras caminaba por las calles. Grrr, ¿cómo se atreve a ponerme así? Narumi gruñó mientras recordaba su castigo por la apuesta que perdió contra Sasuke. Habían apostado a limpiar el equipo y las habitaciones del otro, pero Narumi no estaba preparado para lo sucio que Sasuke había salido de su habitación. Oh, no, no puedes usar tus clones de sombra, ya que no puedo usarlos si pierdo. Narumi repitió burlonamente lo que Sasuke dijo en su mejor impresión de la voz de Sasuke. TCHH. ¡Qué perdedor! ¿Quién te dijo que no supieras cómo usarlos? No es mi culpa que sea una mierda. Narumi se quejó a sí misma. ¿Cuántos Kuna y Shuriken apestosos tiene, y por qué están tan sucios? ¿Y cómo mantienes tu habitación tan sucia? Ni siquiera mi habitación está tan desordenada. Se gritó a sí misma mientras lanzaba sus manos al aire. Mikoto Obachan no te dejaría mantener tu habitación tan sucia, Narumi pensó en voz alta. Así que eso significa que hiciste que tu habitación fuera más desordenada y apestosa a propósito, concluyó. Uck. Eres imbécil. Te voy a traer de vuelta por esto, Uchiha Sasuke. Ella gritó. Oí. Vos. Konohamaru la saludó cuando la vio. Narumi giró la cabeza y vio a sus tres ecuaces corriendo hacia ella. Oh, oye, Konohamaru-chan, Moeji-chan, Udon-chan. ¿Qué pasa? Ella preguntó. Estábamos jugando al ninja. Konohamaru se lo dijo a Narumi. ¿Quieres unirte a nosotros? Nos vendría bien tu ayuda para hacerlo más realista, ya que eres un verdadero ninja, Me-chan. Preguntó Moeji. ¿Jugar al ninja? Narumi se preguntó cómo pensaba. Una sonrisa malvada comenzó a extenderse por su cara mientras tenía una epifanía. Claro, jugaré al ninja con vosotros. Ella respondió cuando comenzó a reírse a sí misma cuando comenzó a planear su venganza. Genial. ¿Nos vas a dar una misión? ¿O quieres ser el malo? Preguntó Konohamaru. Seré tu jefe y te daré la misión. Narumi se lo dijo a sus secuaces. Ahora, reúnete a mi alrededor, secuaces. Déjame decirte algo sobre ser un shinobi. Ella empezó. Los tres niños emocionados se acercaron a ella y le prestaron atención para escuchar lo que diría. Ahora, ¿qué crees que es importante para un shinobi? Ella preguntó. Ser fuerte. Respondieron al unísono. Narumi se rió. No te equivocas, pero otra cosa súper importante es ser astuto. Ohoho. Eso tiene sentido. Konohamaru comentó. Ahora, hay diferentes tipos de ser astuto. Narumi explicó. Hay gente que es buena para ser sigilosa, pero también hay gente que es buena actuando para engañar a la gente. ¿Qué tipo de personas somos? Preguntó Moegi. Tú y Udonchan sois bastante buenos actuando, pero no los mejores en sigilo. Mientras tanto, Konohamaru apesta actuando, pero es bastante bueno escondiéndose. Narumi explicó. Así que como jefe, es importante para mí saber en qué son buenos mis secuaces, para asignar roles en consecuencia. Les daré misiones individuales que se adaptarán a lo que son buenos, pero en realidad todas esas misiones serán parte de una sola operación más grande. Narumi se lo dijo a los tres niños. Los tres niños estaban súper emocionados. Esto fue súper realista. Se sentía como si fueran verdaderos ninjas. Deberían haber conseguido que jugar con ellos antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jefe? Konohamaru preguntó con entusiasmo. Así que puedes colarte en la casa de Uchiha y meter esto en el champú de Sasuke. Narumi se lo dijo a Konohamaru, mientras sacaba un pequeño frasco de uno de sus sellos. ¿Eh? ¿Qué sentido tiene esto? Preguntó Konohamaru mientras tomaba el vial. Cuando te conviertas en un shinobi, habrá momentos en los que tendrás que colarte en algún lugar secreto y robar cosas o plantar cosas. Todo esto es parte de tu entrenamiento, Konohamaru-chan. Ella se lo dijo. Konohamaru se iluminó con una sonrisa cuando escuchó su explicación. Eso sonaba legítimo. Ahora, Moegi-chan, necesitas encontrar a Sasuke y fingir que estás perdido y asustado, y necesitas su ayuda para encontrar el camino de regreso. Este es tu entrenamiento para aprender a engañar a la gente y dar información falsa. Narumi le dijo a Moegi, quien aceptó la misión y la explicación. Finalmente, Udon-chan, encuentra un cubo o una olla con un poco de suciedad, y espera cerca de la casa de Moegi-chan, y finge ser torpe y derramarlo sobre Sasuke. Narumi le dijo a Udon. Esto es un... Empezó a pensar en una explicación para decírselo a Udon, pero en realidad, lo había elegido para el papel porque realmente era torpe, y nadie lo cuestionaría cometiendo tal error. Este es tu entrenamiento para hacer una emboscada y fingir, inocencia. Sí, fingir inocencia después de hacer algo para que no te responsabilices. Narumi le dijo a Udon quien asintió. Muy bien, mis secuaces, vayan a hacer sus misiones. Se lo dijo a los tres niños, que la saludaron y se fueron corriendo para cumplir sus partes. Eh, es hora de coger una cámara y esconderse en la casa de Sasuke, se dijo a sí misma con una sonrisa malvada mientras se frotaba las palmas de las manos. Con Sasuke Sasuke estaba caminando de vuelta a casa desde su lugar de entrenamiento en un bosque, mientras se reía de sí mismo. No podía esperar a ver la cara de Narumi después de todo el trabajo que le hizo hacer. Arruinó su habitación a propósito y dejó su ropa sucia por todas partes. Jeje, eso te enseñará a desafiarme. Pensó con él mismo con arrogencia, antes de que una niña pequeña se distrajera de sus pensamientos. ¡Ayuda! Sasuke Nii-chan. No he estado en esta parte del pueblo antes, y ahora no puedo encontrar el camino de regreso. Tengo miedo. Dijo Moeji con los ojos llorosos y su aspecto de perrito. ¿Moeji? Sasuke preguntó sorprendido al ver a uno de los secuaces de Narumi aquí. Bien. Ven conmigo. Te llevaré a casa. Sasuke puso los ojos en blanco mientras aceptaba a regañadientes llevar a la niña a casa. Entró en la parte más poblada de la ciudad, donde Moeji comenzó a dirigirlo hacia su casa. Udon vio a Moeji venir y se preparó para hacer su parte de la misión. Cuando Sasuke y Moeji se acercaban, salió del callejón con su olla llena de tierra. ¡Oh, oye, Moeji! Sasuke Nii-san. Udon saludó mientras corría hacia ellos, tratando de dar la apariencia de correr junto a ellos. Les saludó con la mano para saludarlos, pero luego tropezó sobre una roca y cayó, enviando la olla volando en el aire. Miró hacia arriba y vio a Sasuke cubierto de tierra de pies a cabeza. Así no era como planeaba cumplir su misión, pero una misión bien hecha era una misión bien hecha, ¿verdad? Un, lo siento, Sasuke Nii-san, fui torpe de nuevo, Udon se disculpó. Sasuke estaba molesto, pero sabía lo torpe que era el chico, así que decidió dejarlo ir. Está bien. Solo voy a ir a casa y lavarme. Puedes encontrar el camino a casa ahora, ¿verdad? Sasuke le preguntó a Moeji. Uh, eh. Está justo aquí. Gracias, Nii-chan. Se lo dijo a Sasuke con una sonrisa, antes de irse a casa. Uf, ahora tengo que quitarme toda esta suciedad, Sasuke se quejó a sí mismo mientras se dirigía a casa. En el hogar de Uchiha Konohamaru estaba tratando de entrar en una de las ventanas de la casa de Sasuke, cuando un civil de Uchiha lo detuvo. Oye. ¿Quién eres y qué haces aquí? Ella preguntó. Konohamaru entró en pánico y fue atrapado, pero hizo todo lo posible para encontrar una excusa. Un, soy Sarutobi Konohamaru, y estaba tratando de entrar en esta casa, porque Narumine-chan me dijo que entregará algo aquí. ¿Narumi-san? Oh, en ese caso, eres bienvenido aquí. Toma, ¿por qué no vas por aquí? La mujer Uchiha se lo dijo a Konohamaru mientras lo dirigía hacia una puerta abierta. Un, gracias. Konohamaru se lo dijo a la señora cuando se fue. Ahora que estaba dentro, todo lo que tenía que hacer era poner el contenido del vial en el champú de Sasuke y sacarlo de aquí. Después de abrir el champú de Sasuke y verter el líquido dentro del vial dentro de la botella de champú, se fue rápidamente, sin darse cuenta de Narumi que se escondía cerca del baño con una cámara. Unos minutos más tarde, Sasuke entró en su casa quejándose. La estúpida suciedad llegó a todas partes. Uf, voy a tener que lavarme el pelo varias veces para sacarlo todo. Jejeje, bien. Tú haces eso, Sasuke-chan, tú haces eso, Narumi pensó para sí misma mientras veía a Sasuke entrar en la ducha. Varios minutos más tarde, Sasuke salió de la ducha con ropa limpia. Ah, ahora eso fue refrescante. Sasuke tarareó para sí mismo. Se sorprendió cuando Narumi de repente salió de la cesta de la ropa y tomó una foto. Ajá. Entendido. Ella gritó, antes de huir. Sasuke se quedó allí sorprendido, antes de superar la aleatoriedad del evento, y se encogió de hombros. ¿De qué diablos se trataba todo eso? Se preguntó a sí mismo al entrar en su habitación. Tomó su secador de pelo y se fue a su espejo para peinarse, cuando se sorprendió por lo que vio. ¿Es esa cura? Tartamudeó para sí mismo cuando vio a una persona de pelo rosado mirándolo hacia atrás en estado de shock. Levantó sus manos temblorosas hasta el pelo y vio a la persona en el espejo copiando sus movimientos. Se arrancó un pelo y se lo llevó a los ojos con temor. No, 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 por favor, no seas rosa, por favor, no seas rosa, se susurró a sí mismo con los ojos cerrados, mientras acercaba el pelo para la observación. Cuando abrió los ojos, fue recibido por la vista del pelo rosado. Narumi se rió a sí misma mientras escuchaba un grito que emanaba de la casa de Sasuke. No, Narumi, te mataré cuando te ponga en mis manos. Mejor asegúrate de que no me atrape. Se dijo a sí misma mientras corría a casa lo más rápido que podía. Pasó corriendo junto a un dúo de vestidos de verde que se parecían entre sí, haciendo que su pelo cortado en el tazón agitara con el viento que causó cuando corrió junto a ellos. Unos segundos más tarde, un chico de pelo rosa corrió junto a ellos con un cuna y en la mano. Guau. Eso es algo de velocidad. El más joven comentó al mayor. Un ejercicio tan joven. Qué inspirador. Deberíamos unirnos a ellos en su entrenamiento y correr también. Diez vueltas por el pueblo a toda velocidad. Vete. El mayor gritó con una sonrisa que brillaba con un brillo cegador. Josh. El entrenamiento lo es, Gui-sensei. Vamos. El dúo se puso en marcha hacia la puesta de sol, corriendo a toda velocidad. Notas del autor y ese fue el último capítulo del hermano de Hinchuriki. ¿Qué os ha parecido? Debido a algunos retrasos en mi horario, pude escribir un capítulo más antes de tomarme mi descanso. Lo cual creo que me funcionó bien, ya que el próximo capítulo será el comienzo de los exámenes Chunin. Es un buen lugar para volver a recogerlo, ¿verdad? No podré empezar a escribir de nuevo hasta abril, así que no esperes otro capítulo hasta al menos la segunda mitad de la primera semana completa de abril. Me mantendré en contacto a través de mi discordia, así que únete al canal si estás interesado. Enlace. Barra etempjiaz. De todos modos, una cosa que quería explicar antes de entrar en los exámenes de Chunin es la ampliación de energía en mi historia. No en el canon, sino en mi historia. La mayoría de las personas permanecerán en Genin hasta que tengan al menos 16 años, y no será demasiado raro que lo sean incluso a los 20 años. Kabuto tenía 19 o 20 años en canon, y no era demasiado extraño para él estar allí en términos de edad. Las personas que obtienen mucho tiempo de pantalla en canon son personas especiales, y son mucho más fuertes que sus contrapartes promedio. Por ejemplo, los Konoha 12 son todos herederos de clanes o importantes para sus clanes, y son mucho más hábiles en comparación con las personas de su era. Incluso las personas en los exámenes Chunin de otras aldeas son Genin, que han sido seleccionadas cuidadosamente por sus habilidades, para que puedan representar a su pueblo. Y los Shinobi que vimos de otras aldeas también eran los Shinobi de élite de su pueblo, así que no los uses como línea de base para los Shinobi promedio. La mayoría de las personas serán ascendidos a Chunin en el campo, pero los que sean ascendidos en los exámenes serán vistos como los mejores de su pueblo y tendrán más interés y recursos invertidos en su desarrollo, por lo que todos allí serán más fuertes que el promedio. Así que no seas así, una versión de Genin de tal y así fue capaz de esto o aquello. ¿Por qué otros Genin no pueden hacerlo? Considere el canon Sakura durante los exámenes Chunin como la línea de base para un talentoso novato habitual Genin. Por supuesto, las más experimentadas serán más fuertes que ella, pero desde la novata que no es del clan Genin, será la más fuerte, lo que tiene sentido desde que fue Kunoichi del año. De todos modos, gracias por leer este capítulo. Espero que lo hayáis disfrutado. Por favor, deja un comentario o reseña si lo hiciste. Espero que todos tengáis un gran día y que os mantengáis a salvo. Hasta la próxima.